Bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a explicar cómo recuperar tu cuenta en Grindr. Si sale que tu contraseña o tu usuario son incorrectos, incluso no puedes entrar ni en Facebook ni en Google. Y lo que debes hacer es darle a olvidar contraseña, a veces esta aplicación tiene un poco de fallos, así que por esa razón no puedes entrar. Realizas la verificación de que no seas un robot y a continuación la aplicación te va a mandar un correo electrónico con un código para que puedas poner en la app. Después de poner el código vas a cambiar la contraseña que tenías antes por una nueva. Y ahora sí te va a dar la opción para continuar con la aplicación de Grindr. Vas a poner tu correo electrónico y tu contraseña y directamente te va a dejar entrar a la aplicación. Eso es todo, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!